Familia, gracias por estar con nosotros. Gracias a cada uno por compartir, por ayudarnos a expandir la palabra de Dios y declarando que nuestra cobertura es el poderoso Señor que no nos deja nunca ni nos dejará. Se termina junio y creemos que Dios ha hecho grandes cosas. Quiero regalarles Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice, Piense que la sangre de Jesucristo nos cubre y sirve de señal para nosotros y para nuestras familias donde quiera que se encuentren. Usted invoque la sangre de Cristo en la mañana en la oración y declare protección con la sangre del Cordero sobre sus hijos, sus bienes, su esposo, su familia, todo lo que Dios le ha dado y va a ver la gloria de Dios. Recuerde que estamos revestidos por Jesucristo, por la sangre del Cordero. Esas son nuestras vestiduras. Así que apropiese de la palabra y crea que Dios está de nuestra parte. Confíese, confíese, camine en bendición y démosle gracias a Dios. Se termina junio. Démosle gracias a Dios porque nos ha ayudado hasta aquí y nos seguirá ayudando. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Porque esa sangre preciosa que Él derramó nos cubre y cubrirá nuestras generaciones y nos libra de toda plaga y de todo lo que no es de Dios. Declaramos cobertura, protección, unción, sanidad, libertad en el nombre de Jesús. Declaramos que esta cobertura, Señor, nos bendice donde quiera que vayamos. Toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, mamás, cuñados, tíos, hermanos, iglesias, amigos. Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Espero que tenga un lindo jueves, que continuemos caminando tomados de su mano y declarando que Dios está de nuestra parte. Espérate, gózate y declara continuamente la sangre de Cristo cubre mi vida, cubre mi familia, cubre mi iglesia, cubre mi nación y todo lo que Dios me ha dado. Te bendigo un feliz.